A Dios no le gustan las deudas. Todo lo que da, lo da en forma de regalo. Antes que prestar es mucho mejor regalar. Alguien puede decir, ¿pero acaso nosotros no debemos devolver el diezmo? Eso es verdad, pero el diezmo nunca nos fue prestado. Si fuera así, nosotros pudiéramos usarlo como se nos plazca, y luego devolverlo. Sin embargo, el acto de dar el diezmo no es la devolución de un préstamo, sino que es la entrega de algo que no nos pertenece. Suponte que yo le digo a un niño, quiero darte dinero para que compres un sándwich. Una vez que lo compres, cómelo, pero me traes el vuelto. En este caso, el sándwich fue regalado, pero el vuelto no fue prestado. Fue encomendado para no usarlo y devolverlo. Dios todo lo que nos da, lo hace en forma de regalo. Nunca nos da algo como deuda. Lo que él nos ofrece es tan valioso, que nosotros nunca pudiéramos pagárselo ni devolverlo. Por lo tanto, nos lo regala. A Satanás es a quien le gusta generar deudas para después cobrarlas. Todo lo que Satanás nos da, nos lo presta. Nunca lo regala, y cuando llega el momento, nos lo cobra con exorbitantes intereses. Es por eso que el mensaje de la Biblia siempre está en contra de las deudas. Ahora, ¿por qué nos endeudamos? Una de las razones es porque queremos obtener cosas sin esperar y no estamos dispuestos a pasar por el proceso que implica el ahorro. La persona que ahorra es una persona medida, paciente, con dominio propio. La que sabe ahorrar es la persona que aprendió a renunciar a placeres inmediatos presentes por el deseo de adquirir bienes mejores futuros. Justamente el ahorro es la consecuencia de uno de los frutos del espíritu, que es el dominio propio. Ahora, es necesario que entendamos que el fin del ahorro no es el dinero, sino que el ahorro es un medio para poder establecer estabilidad económica y de esa manera satisfacer las necesidades personales, familiares y de otras personas. ¿Qué bendición resultan para la sociedad aquellas personas que saben ahorrar y que no ven al dinero como un fin en sí mismo, sino como un medio de bendición? Otra de las razones por las cuales nos endeudamos es por el hecho de que no podemos mantenernos dentro de los límites que marcan nuestras entradas financieras. Gastamos más de lo que ganamos. ¿Por qué no nos podemos mantener en los límites? Volvemos a lo mismo. Falta de dominio propio. Ausencia del fruto del espíritu. Muchas veces detrás de este problema de dominio propio hay un grave problema de autoestima. Recuerdo una pareja de recién casados que tenía un auto de lujo. Me invitaron a comer a su casa y llegamos a un departamento que solamente tenía un ambiente. En la conversación me dijeron que vivían en un departamento tan pequeño por causa de las cuotas altas que pagaban por el auto. Trabajaban todo el día, ya que él tenía tres trabajos y ella trabajaba a tiempo completo. Como me mencionaron, gran parte de esto se debía a que necesitaban pagar el auto y la ropa que se ponían para que haga juego con el auto. Mientras ellos andaban en el auto, que le pertenecía al banco, jugaban a que eran importantes. Cuando se bajaban de él sentían que no valían nada. Por supuesto, los valores que tenía esta pareja los llevaron años más tarde al divorcio. Y eso no se debió a que eran malos, ni porque se lo propusieron, sino porque cuando no podemos manejar bien nuestras finanzas, se debe a un problema más profundo. No tiene tanto que ver con el dinero en sí, sino con nuestra personalidad y los valores que tenemos. Las personas que tienen la autoestima baja tienen que estar continuamente mostrando a los demás que son importantes. Y muchas veces esa ostentación se hace a través de las cosas materiales que se adquieren a costa de endeudamiento. Yo sé que esto puede sonar radical e incómodo, pero cuando nosotros notemos que estamos demasiado centrados en la adquisición de esas cosas y que no podemos frenar nuestros impulsos para adquirir algo para lo cual no hemos ahorrado, esa será la evidencia de que hay un problema grave con nuestra personalidad. Que si no lo corregimos espiritualmente, tarde o temprano viviremos en medio de una insatisfacción que será el resultado de no disfrutar la vida. A Satanás le encantan las deudas, porque no hay nada más perverso para la vida de un ser humano que la esclavitud. De alguna manera, las deudas generan esclavitud porque el que presta se transforma en amo del que pidió prestado. Es por eso que la Biblia nos aconseja que evitemos en lo más que podamos a las deudas. Si somos hijos de Dios, Él nos eligió para que seamos libres, tanto del pecado como de cualquier situación que nos esclavice. Jesús siempre enseñó que para llegar a la corona hay que estar dispuesto a pasar primero por la cruz. Jesús colgó de una cruz solamente un día y se sentará en un trono por la eternidad. Él quiere la misma experiencia para nosotros. Sin embargo, lastimosamente, nosotros muchas veces, en nuestra desesperación y falta de dominio propio, estamos dispuestos a sentarnos en el trono un solo día para vivir colgados de una cruz financiera por la eternidad. Ese es el engaño del mundo y es el engaño de las deudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!